Ahí a ver si empiezan a correr. Amini, enciende el carro. Ah, se viene para acá. No, ahí se va a quedar. Amini, enciende el carro. A ver si ella arranca. Dale, ve moviéndote con ella. Hola, jirafa. Qué cerca, eh. Allá viene la otra, sí. Ahí te hiciste, ahí está. ¿Por qué de repente se asustan y salen todas corriendo, eh? Son tan grandes, viste cómo ha movido. Va a toda velocidad, mira. Por allá va todavía corriendo. Allá van las dos, mira. Son tan grandes. Se mecanismos. Pe paragrafos. Gracias.